Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volverlos a ver en este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para todos aquellos que nos están viendo desde casa, que es la separación de residuos y la elaboración de composta. Para ello me acompaña en el estudio Virginia Espino de Tselter. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es promotora ambiental, además de una gran amiga. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias, Brenda. Encantada de estar aquí otra vez con ustedes y a ver si podemos aprender algo el día de hoy. De eso se trata, de que hoy quienes nos están viendo, los niños, las mamás, los jóvenes, pues tomen conciencia de la importancia que tiene poder separar estos residuos y generar menos desde casa. Virginia, cuéntales a la gente, ¿por qué te dedicas a esto y desde hace cuánto? Pues empecé hace 28 años empezando por casa, porque el tema de la basura, pues siempre le echamos la culpa a otro. A mí me molestaba mucho que las gentes tiraran basura por la ventana del autobús o del carro y un día despierto y me veo en el espejo y digo, Virginia, a ver, ¿tanto te molesta y tú qué estás haciendo? Tú haces lo mismo que todo mundo, haces una revoltura perfecta que se llama basura y un camión pasa y se lo lleva a 30 kilómetros de la ciudad. Pero el acto es el mismo, tirar. Así que ya no te enojes y empieza por tu casa. Y ese día empecé a separar porque el vidrio, papel, plástico y metal son residuos reciclables, vienen de productos de la naturaleza. Una vez que los tomamos y los tiramos ya nadie los va a reponer. Entonces, vale la pena pensar que estos residuos se pueden reciclar muchos indefinidamente, sobre todo el vidrio. Y por otro lado tenemos la materia orgánica, las cascas de fruta y verdura, que gracias a eso echamos a perder todo lo demás. Entonces, si con esos desechos de cocina podemos hacer una tierra maravillosa, pues yo me pregunté, a ver, Virginia, ¿qué esperas para empezar? Ya es justo y necesario. Es un problema de salud muy fuerte y nadie lo ha visto por ahí. Pensamos que es un problema ambiental, pero es más bien de salud. De salud. Porque entonces tú empezaste a capacitar niños, escuelas. ¿Cómo lo hiciste para poder integrar y dejar esta conciencia que tú tomaste un día cuando te despertaste y dijiste, es momento de hacer algo por el medio ambiente? Pues ese día empecé sin pensar en lo que me iba a meter a largo plazo. Por tranquilidad mía y por convicción yo dejé de producir basura. ¿Cómo lo hiciste? Pues quité el bote que tenía en la cocina y empecé con unos guacales que puse en la despensa y ahí ponía cada cosa en su lugar. Luego alguien me hizo favor de presentarme este separador, que se me hizo muy fácil, lo tengo en el cajón de la cocina, entonces abres y lo difícil de este sistema es atinarle cada cosa en su lugar. Casi todos los residuos están limpios. Hay algunos que hay que enjuagar. Por ejemplo, la lata de atún, pues lo dejamos en el fregadero mientras estamos haciendo la comida, le cae el agua y al final con un cepillito le quito el grueso y se acabó. Entonces voy guardando las cosas, cada cosa en su lugar y cuando se llena esa bolsa que tengo en un cajón de la cocina, la cierro y la guardo. Ya cuando empiezo a hacer mucho el bulto o lo entrego al camión o voy a un centro de acopio, que hay muchos. Y lo curioso es que hasta me pagan. Mira, por comportarte bien. Por comportarme bien, pero lo que más me maravilla es lo del desecho de orgánico, porque con eso hacemos tierra y gracias a hecho echamos a perder todo lo demás. Si aprendemos a hacer la tierra correctamente, pues es una chulada. Yo no le pongo nada a mi jardín más que los desechos de cocina. Y como todo el mundo le dice basura, cuando me dicen, oye, ¿y tu jardín? En invierno, ¿por qué está tan verde el pasto y tus flores como si nada? Ah, ¿por qué le he hecho la basura? ¿Cómo que la basura? Bueno, así le dicen ustedes, ¿no? Eso es lo que te quería comentar. Hace un ratito fuera del aire me decías, no, 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 no es basura, son residuos. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué debemos de cambiar esa concepción de ver a esos residuos como basura? Bueno, en el 94 me salió también del alma, la revoltura hace la basura y la basura no nos gusta. ¿Por qué? Porque huele mal, da asco, contamina y enferma. Y la basura no existe en este planeta Tierra más que la que hemos aprendido a hacer desde casa. Entonces, si no existe, ¿por qué la tenemos que hacer? Claro. A nadie nos gusta y es un problema de salud muy fuerte. Entonces, si desde casa yo compré mis empaques y esos empaques nos costaron un dinero, no crean que es gratis. Entonces, nos cuestan. Si los dejamos limpios y separados, no los compran, no al precio original, pero bueno, peor es nada. Y esos, si no los vendemos nosotros, los mismos del camión agradecen porque ellos van haciendo su guardadito, los venden en algún centro de acopio y a todas. Y si nada más fuera esto al campo, tenemos tierra para regenerar suelos. Así es. Porque también otra cosa a mí, lo personal, lo que me ha pasado con mis vecinos y todo es que, ¿para qué las separo? Si al final cuando llega el camión la revuelven. Pero has dicho algo bien importante, es ayudar a estas personas que también trabajan con la basura, que son nuestros depenadores queridos, ¿no? Ahora, cuesta trabajo entender por qué hay que hacerlo, pero si desde casa, yo por ejemplo, al separar, se van a dar cuenta que no hay que correr cada tercer día cuando pase el camión. La gente es feliz cuando hay la campanita. Tin, 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 tin. Pero yo ni sé, ya aprendí qué días pasa, pero a mí me tiene muy sin cuidado si pasa o no pasa el camión. Yo saco cada tres meses esta cantidad de basura y no huele mal. Son empaques que sé que no tienen solución. El masking tape, por ejemplo, el papel celofán. Son algunas cositas que la verdad no se reciclan, no sé para qué sirven, los voy guardando. Y a los tres, cuatro meses saco esta cantidad y me coopero con esa cantidad con el camión. Y yo siempre he dicho que el relleno sanitario es para los sanitarios. Así es. Digo yo. Y debía haber espectaculares en la entrada de estos tiraderos que dijeran prohibido el acceso al vidrio, al papel, al plástico, al metal y materia orgánica. Porque eso todo se puede recuperar. Lo que no sirve, entonces sí al relleno. Y no se nos llenarían como se nos llenan ahorita. Ahora los rellenos. Y es que tú haces, yo saco este tamaño de basura, que será 200, 300 gramos. No, no pesa nada. Porque yo tengo el dato que aquí en Morelos se generan cerca de 2,000 toneladas por día de basura. A kilo por piocha, kilo 500. Kilo 500 por habitante. Imagínense si de pronto separamos, reutilizamos y consumimos menos. Esto que dice Virginia puede suceder y nos puede reducir incluso costos en nuestra casa. Claro. Pues hasta ahorita todos los que llegan a ser autoridad, gobernantes, presidentes municipales, se ufanan de que compran más camiones. Y bueno, digo yo, porque a mí no me sobra el dinero, pero si al gobierno le sobra, pues adelante. O más botes, ¿no? Pero lo que no necesitamos es seguir haciendo más basura. Si la basura no existe en el planeta Tierra. El hombre es el único que la sabe hacer. Y nos molesta tanto porque no aprendemos a no producir basura. Y eso es justamente lo que vamos a aprender regresando del corte. Vamos a aprender a separar nuestros residuos y también a elaborar composta. Porque el tema de hoy es justamente eso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Vamos a regresar después del corte, no olvidando que la revoltura hace la basura. Y vamos a evitarla regresando del corte. Regresamos a Alternativas Verdes y platicamos con nuestra amiga Virginia Espino, quien es promotora ambiental y nos va a enseñar en este programa a cómo tenemos que separar nuestros residuos desde casa. Virginia, un tema sin duda fundamental para todos hoy por hoy. Y pues bueno, veo que tienes un cesto con separadores de basura. ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, inicialmente desde casa casi todo el mundo tiene un recipiente grande, mucho más grande que este, para echar todo. Echamos vidrio, todo tiene un nombre, ¿eh? Vidrio, papel, plástico, metal, residuos orgánicos y material sanitario. Y mágicamente lo que no era basura, al echarlo en un solo recipiente, ups, se hace basura. Entonces, si yo lo que no quiero es tener basura, pues no puedo echar todo en un solo recipiente. La basura se puede separar en tres grandes grupos. Lo que llamamos residuos inorgánicos, reciclables, los residuos orgánicos o biodegradables y los sanitarios no los traje, porque creo que no tiene caso. Pero todo lo demás sí, porque tiene un uso posterior. Este botecito lo podemos usar en vez de basura, vamos a poder echar los residuos que vamos sacando todo el tiempo en la casa. Puede ser una lata de metal, una botella de vidrio, unos plastiquitos y papel. Estos están limpios, no tengo por qué ensuciarlos. Si los quiero ensuciar, los voy a ensuciar con esto y entonces ya obtengo basura. Pero si lo que pretendo es no hacer basura, todos los reciclables los guardo en un recipiente aparte. Estos son los reciclables que están limpios, separados de lo demás. Yo tuve la suerte de contactar a alguien que estaba promoviendo esto y ahora la que lo promueve a grandes escalas soy yo. Y bueno, pues creo que no es muy difícil atinarle a un solo bote o cada cosa en su lugar. Esa es la dificultad de tener algo así. Pero está muy marcadito ya en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Ya tenemos botes, ya tenemos recipientes con letreros. Pero me da pena, pero la gente no sabe leer todavía ni en la universidad. Porque se asoma uno y es indiferente. En todos hay basura. Y pues da mucha pena. Claro, si la persona de intendencia no se le explicó que hay que mantenerlos separados para poderlos aprovechar, pues ya no es culpa mía. Y que los chavos no le atinen porque no saben leer tampoco es culpa mía. Pero bueno, vamos a tratar de que desde casa lo empecemos a hacer. Y entonces, bueno, como digo, ¿qué tengo aquí adentro? Pues nada. Pero sí, si tengo algo es aire. Entonces lo que tratamos de hacer es compactar para que no me quite espacio todos mis residuos. Esto no se vale hacer porque quita mucho espacio. Los vamos a dejar extendiditos para que no nos quite espacio. Si son cartitas de amor o recibos bancarios, más vale que los rompamos para que nadie los vea. Lo que podemos aplastar un poquito son las latas también. Si quieren, lo que no vamos a compactar son los vidrios, por favor, porque se van a cortar. Pero sí hay que enjuagar. Pues mira, no pasa nada. Si no los enjuagas, le dejas la tapa y misión. Pero si lo quieres enjuagar y quitas la tapa, la pones en metal y el vidrio donde va. Las botellas estas de PET, que le llaman, pues se le saca el aire y ya está. No es difícil, pero de lo que les presenté ahorita, yo no enjuago nada. Lo único que sí llevo a enjuagar es esto. Claro. Esto la ama lo dejo boca abajo hasta que se seca y ya no molesta a nadie. Si lo dejo con caldo, pues sí van a venir las hormigas y las cucas, que no me encantan en casa. Yo evito eso. Y si en una botella queda un poquito de agua, bueno, pues se la regalo una plantita antes de ponerla aquí. El agua es vital para muchas cosas y nosotros la necesitamos. Y a mí me da mucha pena que todo se tira con agua, pudiendo aprovechar para las plantas. Pero de todo eso, lo que en la cocina se produce muchísimo son estos residuos orgánicos. Claro. De hecho, por ahí tengo el dato, que el 50% de los residuos en Morelos son orgánicos. Entonces, imagínense cómo podemos echarle la mano a nuestro planeta. Si esto, como dije, es lo más valioso para mí. De todo lo que entra a casa, esto nunca sale de mi casa, porque lo transformamos en tierra. El 50%, y esto es lo que tiene agua, tiene nutrientes y pesa mucho. Esto no pesa nada. En cambio, esto sí pesa mucho. Y esto que tiene agua y tiene nutrientes, ¿a dónde debe ir? Pues a la tierra. Lo que salió de la tierra debe regresar a la tierra. A mucha gente le da pavor, pero si lo hacemos bien, no tiene por qué darnos miedo. Yo traje una vitrina muy didáctica, puedo decir, para esquematizar cómo lo hago yo en casa. Tengo varios recipientes para que la gente que llegue a casa pueda ver, y hay otros centros donde se puede ver. Traje un compostero que me inspiré hace algunos años, hace 5 o 6 años, que estuve sin poder hacer mucho por cuestión de enfermedad. Y entonces salió este compostero al mercado. Que hasta tiene su puertita. Hecho en Acapancingo, Morelos. Y tiene su puertita y todo. Entonces vamos echando los residuos aquí, en esta forma. Aquí en esta vitrina tengo, la base es desecho de jardín, ahí he hecho desecho de jardín. Luego he hecho desecho de cocina, que estuve guardando en mi covetita. Y lo que sí tengo que hacer siempre es taparlo. ¿Con qué? Con desecho de jardín, con acerrín, con tierra, con lo que tenga. Pero no lo podemos dejar descubierto esto. Si yo lo tengo tapado y te lo acerco, tú me dices si huele a algo. No, no huele a nada. Ok. Esto no huele a nada tampoco porque está tapado. Pero si yo lo dejo destapado, pues claro que va a oler. El primer día no es desagradable, el segundo a lo mejor un poco, y ya después se pone más desagradable. Pero Virginia, ¿esto hay que picarlo para...? De preferencia, sí. Para ayudarle más rápido a nuestra tierra. Que sea más rápido el proceso de descomposición. Si yo dejo esto abierto, yo ya no le llamo composta, yo le llamo bufet. ¿Por qué? Porque van a empezar a llegar las moscas, van a empezar a llegar las cucarachas, los ratones o ratas. Y no era mi intención, mi intención es obtener tierra. Y la tierra es maravillosa. Entonces, si yo tapo, no huele. Si destapo, huele muy feo a los pocos días y voy a tener problemas. Entonces, si yo tengo una naranja completa que ya se me echó a perder y la he hecho así, pues sí se deshace. Pero si la corto, aumento la superficie de contacto. Y entre más cortes, mayor superficie de contacto con qué. Con el aire, la tierra y los animalitos o bacterias que participan en este proceso de descomposición. ¿En cuánto tiempo podemos nosotros ver resultados? Depende mucho de la temperatura, pero en promedio es de 8 a 10 semanas. Cuando hace mucho calor, hasta podemos conseguir tener tierrita en 4 a 6 semanas. Y en el invierno tarda un poco más. Y hay lugares donde pues tardan siempre más porque es mucho más frío. Morelos tenemos la gran ventaja, que lo podemos hacer muy rápidamente si queremos. Y antes Morelos era un estado muy agrícola y en vez de comprar agroquímicos, y consta que mi marido era químico y nada contra los químicos, pero el exceso de agroquímicos es nefasto para la naturaleza y las plantas. Esto tiene todos los nutrientes que necesitamos, tiene mucha agua. ¿Y qué necesita el campo de Morelos? Pues mucha proteína. Muchos nutrientes y mucha agua. Entonces, si aquí lo tenemos, que es una maravilla, yo le llamo el oro café de la agricultura, porque la tierra que vamos a ver ahorita se convierte en un color café. Hoy es día 1, aquí está. Voy a ir echando todos los días y voy tapando. Y no tengo pretexto. El día que he hecho, tengo la obligación de tapar. Y tengo que tener material con que tapar. Y después de 10, 12 semanas, esto es lo que voy a obtener. Si se vale oler, se vale tocar. Nada más no lo quieran probar porque es para mis plantitas, por favor. Es una tierra increíble. Es lo más maravilloso que podemos obtener a partir de esto. Pero si no me interesa a mí y lo echo en un solo bote, lo que obtengo es basura. Y eso es lo que no queremos. No queremos basura. Queremos desechos limpios, separados, para que regresen a la fábrica. Y esto, que regrese a la tierra, a nuestros jardines o al campo de Morelos. Eso es lo que yo pretendo desde hace 28 años y no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero seguramente después de este programa van a aprenderlo y poner en práctica. Vamos a un corte y regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. El tema de hoy, separación de residuos y elaboración de composta. Y hace un ratito nos quedamos justamente en este proceso tan sencillo que tenemos que tener en casa, que es separar los residuos. Y aprendí bien, es vidrio, metal, papel y plástico. Y lo que más se genera en la cocina, orgánicos que nos pueden ayudar para hacer composta. ¿Aprendí o no? Sí, claro. Muy bien. Y ahora lo que hay que aprender es hacer la composta, que nos va a explicar Virginia, que muchas veces aún viviendo en una casa pequeña, una casa grande, podemos hacerlo, ¿no? Así es. ¿Qué necesitamos? Pues, para empezar, una cubetita con tapa. Ahí vamos a echarle los desechos orgánicos, cascas de fruta, casca de verdura. De preferencia, picarlos un poquito, así nos quedan, nos podemos meter más cosas en la misma cubeta. Si no quieren hacer composta, porque no es obligatorio todavía, podemos poner una bolsa de plástico. Cuando se llena la cubeta o la bolsa de plástico, cerramos, pero eso ya no contamina todo lo demás. Ya está separadito. Pero los que sí queremos hacer composta, necesito tener materia de jardín, que es esta hoja, que se barrió en casa. Tengo una máquina para picar y si no, pues igual con la misma podadora se pasa sobre las hojas y quedan las hojas picadas. Esta es una muestra en pequeño de lo que tenemos un compostero grande que tiene 60 centímetros de diámetro, altura de 90 centímetros, 80. Hace cinco o seis años me encontré este bote que me encantó, porque este es el que vamos a usar en un departamento, que tiene rueditas y es muy fácil mover para trapear y volver a poner en su lugar. Tiene agujeros en la parte de abajo, una serie de agujeros arriba y abajo. Yo quiero uno. Y una compuerta aquí abajo. Para sacar, después de seis semanas ya podemos empezar a sacar lo que se transformó en tierra. Y para que lo veamos, para que vean que sí es cierto, me gustaría hacerlo aquí en vivo y a todo color sobre la mesa. Protegí la mesa un poquito. Sí, cae tantita tierrita, pero eso es más o menos normal. Perdón, voy a quedarme chiquita para que me vean. Tengo aquí una capa, una base de pura hoja. Protegiendo las orillas, por favor, porque si se asoman los desechos de cocina, pues claro que va a empezar a oler y se van a acercar los animalitos. Y eso es lo que yo quiero evitar, que nadie se acerque porque nadie tiene que saber qué tengo yo en este espacio. Vamos a echar unos poquitos desechos de cocina. Aquí tengo las cascas de naranja, cortadas de dos, tres cortes. Una tortilla que ya le salió moho, que ya no se va a comer. Los limones. Ayer hubo los limones, las bolsitas del té, la cáscara de huevo, el cilantro, aguacate. Así que imagínense que hubo ayer de comer en casa. Lo importante es que no llegue a la orilla, no voy a echar todo para que lo vean así rápidamente. Y ahora lo más importante es, ya tapé aquí y tengo que tapar acá. Ahorita sí les llegó el aroma, pero el momento en que lo tapo... Ya se va a desaparecer. Nadie sabe qué hay aquí. ¿Cada cuándo hay que echarle los residuos a nuestra composta? ¿Cada semana o...? Si tú lo llenas una vez al día, una vez al día. Ok. Si te hagas dos o tres días para llenar esta cubeta, lo tiras cada dos, tres días. ¿Ayuda que molamos o picamos los residuos? Sí, mucho. Muchísimo. Mucho. Porque como dije hace ratito, aumentas la superficie de contacto, te quita menos espacio, puedes hacer capas más uniformes, te quita menos espacio y necesitas menos material para tapar. Es una cubeta de desecho de cocina y una cubeta, dos cubetas de desecho de jardín para tapar muy bien, que no huela, que no se vea. Y si yo no veo nada, ni las moscas, ni las cucarachas, ni nadie sabe qué hay ahí dentro. ¿Dónde se puede acercar la gente para aprender más de...? Porque bueno, hay que aprender más de la separación de pilas, de otro tipo de residuos que son también peligrosos. ¿Cómo se pueden acercar a ti, Virginia? ¿O cómo te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? Redes sociales. Es un poco exagerar, pero bueno, tengo una página web que es www.veshop.com. Ahí ven todo esto que acabamos de ver. Hay dos o tres videos que son muy didácticos. Tengo mi correo electrónico, virginia-espino, arroba yahoo.com. Hay otro centro, he trabajado con ellos, que es el Fresno. No tengo los datos ahorita en mente. Pero si se comunican conmigo con mucho gusto... ¿Algún teléfono que quieras proporcionar? Eso sí, no sé. Les doy mi celular, que es el 777-374-0210. Ahí te pueden llamar. Porque también, ¿dónde podemos adquirir este bote, este maravilloso separador? Bueno, estos... Sí tengo una persona que me está apoyando, que está sobre Emiliano Zapata, que es la gaya, biodegradables. Ellos venden muchas cosas naturales, naturistas, platos y vasos desechables que sí son biodegradables, para no contaminar tanto. Y evitar el unicel. Evitar el unicel, que ese sí es prohibitivo, por favor. Y ellos están bajando de la grieta de Zapata, donde está la farmacia de similares, juntitos están ellos. Y muchas veces tienen un bote de estos afuera. Se requiere una gran inversión, Virginia. Pues mira, no necesitas comprar esto. Puedes tener una caja de cartón, le haces con una navajita a los cortes y cuelgas tu bolsita. O pegas clavos a la pared y una bolsita y atínale cada cosa en su lugar. Es imaginación. Mucha imaginación. No necesitan comprar esto, creo que vale 1,300 pesos ya, no sé, ahorita los precios no los tengo. Aquel vale 200 o 250 pesos. Pero bueno, eso aquí en Ocotepec encuentran la malla y lo que sí pongo dentro de la malla es una bolsa que perforé con un perforador de escritorio. Para que pueda transpirar. Para que no se salga todo, transpire, guarde la humedad, guarde el calor y eso sí, no se le pone ni tantita agua para el proceso. Aquí está toda la agua que necesitamos para que en este recipiente o en este no se seca, guarda la humedad. Y al cabo de seis, ocho semanas queda perfecto. Oye, Virginia, yo tengo una pregunta antes. ¿Se vale poner huesos de pollo? Yo le pongo todo. Ah, ok. Si sobró algún alimento que se me olvidó y ya se echó a perder, también lo pongo. Ah, ok. En todos los escritos dice que no, huesos de pollo, no cítricos, no esto, no lo otro. Y digo, bueno, ¿y entonces dónde pongo todo eso? La naturaleza es más sabia que nosotros. Lo que sí es importante es, ahorita he hecho una capa muy ligera, pero si tengo huesos de pollo o sobró un guisado que nadie se comió, abro un poco el hueco donde está el calor, porque queda entonces genera un calor impresionante. Sí, sí. De 55 a 64 grados. Abro ahí, echo los residuos cárnicos, tapo y sello con desecho de jardín. Nos tenemos que despedir, Virginia. Yo lo sé. Pero, de verdad, me da muchísimo gusto que hayas aceptado venir a Alternativas Verdes. No será la única vez. Prometemos traerla de nueva cuenta. Y a ustedes que están en casa, recuerden que la revoltura hace la basura. Y hoy en día hay que aprender a darle valor a aquello que tiene valor y, por supuesto, a consumir menos para ayudar más a nuestro planeta. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a ti, Brenda. Muchísimas gracias a la producción del Instituto Modelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Brenda Álvarez. Recuerden, los esperamos en la próxima emisión de Alternativas Verdes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!